Esta se vació, sí, llevo como 3 horas tratando de meterle, se encabó, cabrón, se encabó con la perra, se murió el perro, se murió, se murió, se encabó, se encabó con la perra. Se murió el perro. Se murió el perro. Se murió. Se murió el perro. Se murió el perro. Se murió el perro. Se murió el perro. Se murió el perro.